Saludos a todos y a todos los que están en el parque del poquito, con el grupo de amorelos. Eso quiere decir que estamos en el medio de diferentes padres o miteros. Y en este caso de nuevo, nos vamos a sobre el segundo y último tema. Ahora sí vamos con lo nuestro, algo que nos gusta el pasado de diciembre. Y cuando los grupos mexicanos están presentando el título de nuestro carcobre, ya se está en Colombia, ya se está en Venezuela, ya se está en Peruana, Ecuador y Uruguay. Pero no cabe duda, mis amigados, porque somos amigados de Puebla, esa es una de las cartas de Colombia, titulada por el padre de su video como La Lagosita. Y eso va a ponerse proyecto, eso es proyecto cero, vamos a verla. Acá en su materia que va a tener, no se va a repetir de bailar esa rumbiota con lana. Voy a pensar, voy a pensar, y yo sé que hay alguna situación de acuerdo a la música de Puebla, pero esa es una música sabrosa, bien interpretada de la música de Colombia, a cargo del proyecto cero. Escuchen el ritmo, escuchen el sabor, y esto nos dice, ¡Acombia, La Lagosita! ¡Aquí está! Tienes el rostro. Tienes el rostro. Suelte. Hay todo lo que me gusta de esta mano que viene. Tienes el rostro. Poscauirle. Tienes el rostro. Tienes el rostro. y la esposa y los hombros cortas contra y la esposa y la esposa que no se les va a pasar nesta raza para sonidos que comentar latina tenemos a ver el rizo lo che me gusta mira ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vincente de que te puse! ¡Gracias, cariño, cariño! ¡Gracias, cariño, cariño! ¡Arabe! Vamos a ver que se usó parte. Y ahora vemos el movimiento. Hoy en la mente de Dios. Saltos en la ropa. Víctor Ruérez. La voz de Pineda. El recorso. Vámonos. Deja. El recorso. Deja. Que el escuadro. Vámonos. 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 Vamos a aplicar los mejores sonidos que tenemos en México. Y su maestro, audio. Ándale. ¡Qué bonito te vean los señores! ¡Mirro favoritos! ¡Mirro favoritos! ¡Mirro favoritos! ¡Mirro favoritos! ¡Mirro favoritos! ¡Eso es lo que me gusta, mira! ¡Me estamos en la revuelta! Que me vaya en Solidero. Y aquí se le da bien, a cuadro piscis. Ahora, perdón. A cuadro piscis. y 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